Bueno, bueno, que bien, saludos, saludos, aquí estamos ya señores, buenas noches, CACU no veinte y cuatro punto cinco, el Inversible, como es normal, hoy un programa súper picante, mucho contenido hoy, esto es A Lofoques Radio Show, ¿Qué es lo que hay? Nosotros difícilmente fallamos un pronóstico, difícil, es difícil, creo que promediamos un 90% cada vez que... La pegamos. Sí, la pegamos, cada vez que nos sentamos a analizar una situación, una proyección de lo que puede suceder en este género, que es un género urbano, vamos a comenzar a Sara, es un género urbano impredecible, porque el día puede pasar tranquilo, Sandy, y de un momento a otro se arma un desorden. En cualquier momento. Pero advertimos ayer que los mensajes que he estado colocando el Alfa en Instagram, el dueño del país, esto, lo otro, eso iba a ser que alguno de los artistas reaccionara. El día de hoy, recuerden también, que dije, viene algo para calle, viene un pampaneo para calle, pendiente, con el Alfa, el día de hoy se anunció una colaboración musical Kiko, el Crazy y el Alfa. Ya tú sabes. Entonces, cuando se anuncia esta colaboración musical, mi hermano y mi amigo Crazy Design publicó algo en Instagram que luego borró. Rochi comentó en la publicación que nosotros colocamos, dice, él la borró, pero dejó el mensaje que es lo importante. Rochi, el filósofo Rochi, siempre... Comentando, Rochi. Brindando un sorprendizaje. Dale. Dice Crazy, a eso le llaman cogiendo la presión. Está dicho y demostrado que no es el que más dinero tenga ni más aparataje. Venda. Es el talento que se impone por encima de todo. Y tú, talento es limitado. Yo puedo hacer mil veces lo que tú haces, pero tú no puedes cantar reggaetón como yo. Tira vente de en bó. Graba hasta con Madonna. Y al final siempre vas a poner huevo porque tu talento es limitado. Compréndelo, el público lo sabe. Te falta lo que me sobra, versatilidad. Está rápido porque la pampara la tenemos prendida de este lado y te molesta ver el otro sonar más que tú. No toleras eso y eso te tiene rápido. Posteriormente puso a Rochi y le respondió. Ya lo sabes, mi loco. Lo que pasa es que el egoísmo de ese pana es que nadie puede sonar más que él y que hay espacio para todo el mundo. Ha hecho de todo para sonar. Que siga regalando tenis para llamar la atención. Está desesperado el pone huevo. Reacción, señor. A las palabras que llegan y que chocan. Es algo como personal. Sí, se fue muy personal ahí. No fue algo de música. Se fue algo con un chismaleo. Como que cruzó la línea hasta donde tenía que llegar. Sí, se entendió así. Sí, pero una reacción motivada también por las palabras que ya había texteado hace unos días, mismo alfa, señores. Mira, cada quien tiene un libre albedrío. Claro. Y hay algo, señores, que a los artistas cuando se les toca explota, que se llama el ego. Y ese tipo de comentarios que el alfa hace, le toca el ego a los artistas. Y eso es lo que ha sucedido con esto de la nocieta colaboración con Kiko. Que si no hubiera sido con Kiko, que el alfa clara con los piquilados, con quien sea, no creo que... Crazy no hubiera explotado así. Crazy no hubiera tenido esa reacción porque hay una colaboración musical reciente de Kiko con Crazy, que está sonando muchísimo. Le preguntamos aquí a Kiko que de dónde vino el brindarle básicamente su frase más pegada, icónica, a Crazy, donde pudo haber hecho esta canción solo. Dijo, no, 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 yo me llevo bien con Crazy y el muñeco estaba armado. O sea, que parece que Crazy tenía todo armado y Kiko ven y Kiko no pudo. Básicamente resistir y mete mano. Kiko anda buscando un espacio. Acuérdate que cualquier persona que le suma, aunque sea un granito, Kiko va a decir que sí. Sí. ¿Entiendes? Entonces creo que eso viene de ahí, de que hay un tema con Crazy y con Kiko. Crazy es súper talentoso, pero está... Esa reacción, como yo la siento, evidentemente es... Todos los comentarios que el alfa está posteando le van a caer a todos. Pero se siente un poquito hiriente, como diablo. O sea, vengo yo y hago una vainita pegada, vienes tú y te explotas. Pero hay oído. Lo sintió así. Porque mira, escuchen esto. Cuando el alfa anuncia lo de... Lo de Crazy dice, con respeto y lealtad se llega lejos. Quiero decirle a los nuevos talentos que trabajen fuerte y que tengan fe en Dios, que van a triunfar. Grabar conmigo no es fácil. Pero hay alguno que se le ha puesto difícil. Tírale una captura a su Instagram y Spotify, que en una semana va a triplicar. Es conmigo que hay que hablar. Antes de decir que vas a pegar otro, primero pégate tú, el animal. Yo me pregunto ahí. Responda con la misma actitud. No, no. Ese fue la publicación que explotó. Ese fue el post que hizo en primer lugar el alfa. Yo me hago la pregunta, la siguiente pregunta. Si no hubiese tenido quizás Crazy, el tema con Kiko, no hubiese también respondido de esta manera. O sea, sentido lo mismo. Porque el problema es que hay un tema con Crazy en la calle, que va muy bien. Sentirá entonces Crazy, preocupación. Concho, se va a montar con el alfa, con Kiko de nuevo ahora. Y me va a tumbar mi tema. Me va a paralizar el tema mío. O sea, hubiese sentido Crazy lo mismo. Yo honestamente creo que no. Si no estuviera con Kiko, no hace lo mismo. Porque, ¿por qué no ha reaccionado antes cuando el alfa tiene ya un tiempito publicando lo mismo? Eso nosotros deberíamos preguntar solo en directo. Yo lo invité para acá, Crazy. ¿Y qué te dijo? ¿Qué entiendes? Le dije, ven, lo publiqué, te envalo y ven para que te exprese. Te desahogues porque ahí, yo leyendo y se interpretamos como fanático, como personas. Le das tú la emoción tuya. Desde las gradas. Mirando desde las gradas, Andy. Desde afuera. Desde afuera. Hay unos pensamientos que son para ese viejo con el alfa. Sí. De que tú puedes grabar con Madonna, de que lo huevo, que la vaina, que lo otro. O sea, que hay un... Es su quiquillita. O sea, hay un sentimiento viejo. Es la parte que te dijo. O sea, él viene siguiendo lo que está sucediendo con el alfa musicalmente y le da un punto de vista de él. Ya le dice al alfa que no puede grabar reggaetón, que él no tiene la agilidad, ni la facilidad, ni el talento. Versatilidad es una palabra también que él colocó de manera mayúscula, quiso destacar esa parte, lo de la versatilidad. Y qué te digo, Crazy ha sido un artista que uno que otro encontronazo que ha tenido, él básicamente también ha sido un tipo bajo perfil y ha sido un tipo también muy claro. Claro, recuerden que le monté una pila al neno una vez, una patronal, una vaina, y eso le trajo también... Su controversia. Sí. O sea, un tipo que dice lo que piensa. Lo que siente. Y ya el día de hoy, ese mensaje del alfa de cómo anuncia Kiko, esa estelaridad que le da, a lo mejor se siente minimizado, Crazy. Sí, coño, yo le doy la mano a Kiko, aunque Kiko está en su momento, yo tengo una trayectoria. Y cómo diré que tú vas a pegar el tipo si el tipo está pegado conmigo. O sea, es una lucha de egos ahí. Te doyó un poquito. Ahí sufrió con ego ahí. Y nosotros le advertimos que venía eso. Así que vamos a ver cómo viene esta colaboración de Kiko con el alfa. Y también advertimos que el alfa tenía que bajarle y grabar con el género urbano paralelo que estábamos hablando. Salió el video ahora mismo. Nosotros no nos equivocamos, señores. Nosotros, nosotros no nos equivocamos. Digo, mire, tiene que bajar el grajo. Está bien que lo vayan por allá y vayan y todo. Si no lo ha cambiado, véalo ahí. Grabó con Kiko. Otra cosa. Dime, doctor. Hay un tema que a mí me gustaría que ustedes me respondan a esa pregunta. Independientemente de lo que sea, esto le suma al alfa. ¿El qué? El conchinchineo. Doctor, recuerda que hicimos ese análisis aquí. El alfa mercadea en el mundo de que es el que controla la República Dominicana. Es como que un presidente se vaya, se vaya de que para la ONU, de que para la ONU, de que para las reuniones y de allá para que encuentre un cambio de gobierno. Sí, pero yo sé que él vende, doctor, que en República Dominicana él tiene el control en la mano. Exacto, pero no es. Entonces ha venido un grupo de tigres con un movimiento paralelo. Los rochis, los piquilados, la vaina. Frequeándole a él también, porque que no es que lo respetan, es frequeándole. Claro, claro. Está bien, pero yo... Y le ha quitado el protagonismo de aquí. Pero yo creo que la única forma de él contrarrestar eso es el pegando canciones. Es simple. Como él pegó el último con Bad Bunny, por ejemplo, la romana. Sí, pero mira lo que está haciendo. Está grabando con Kiko. Porque vamos a poner, mira lo que pasa con... A la diferencia del alfa y los piquilados, por ejemplo. Los piquilados pegaban una canción al mismo nivel que el alfa pega en República Dominicana, ¿verdad? Vamos a poner que pega una canción los dos en diciembre. La de los piquilados se pegó en el país entero, la de los piquilados también. Pero los piquilados no cruzó para Chile, para Perú, para Colombia, para México. Entonces, eso hace que él simplemente esté más grande de la playa del alfa. El alfa es la cara... Escúseme, líder. El alfa, ¿qué es lo que graba? ¿Qué es lo que hace? Dembow. ¿Y de dónde es Dembow? De aquí. Y si aquí él pierde la plaza, ¿qué pasa? Pero no es peregrina. Es que tú no me estás entendiendo. Yo lo que estoy diciendo es que a él no le suma el conchinchineo de tirar un post para tirar a fulano. Ah, es otra historia. Para tirar una puya a fulano. ¿A él no le suma eso? Otra breve. Usted va a tener una canción con Kiko Tire y ya. Es lo que yo pienso. Otra breve, señores. Ya para... Según la periodista brasileña Fabia Oliveira, en una columna que escribió en el diario Odía, ella reveló que la modelo y ex pareja de Maluma, Natalia Barulich, la DJ, le fue infiel al cantante con el futbolista Neymar cuando el colombiano estuvo de gira. O sea que Neymar, el futbolista, le dio para abajo a la jeva de Maluma estando con él. No diga que eran ellos. Se la cruzó. Sí, por la salma. Recuerden. Al pelo con Ronnie. Recuerden que esos futbolistas, señores, son dioses. Son dioses. Esos tigres son dioses en la tierra. Otra cosa, ella es española y en España el fútbol... No, 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 son dioses. Sandy, son dioses esos tigres. Son como los peloteros aquí. ¿Qué peloteros? Más, más, más. Los peloteros son vendedores de frutapí. Tampoco, Luis. Cuidado, cuidado. No falta respeto a los peloteros. No falta respeto a los peloteros. ¿Qué es lo pelotero aquí? Oye, oye, ¿tú sabes cómo tú te identificas con un pelotero aquí? Por los aros esos, los aros brillosos de la guagua, dañando la guagua. Y tú esa bala. Sandy, no lo ayudes. Sandy, no lo ayudes. Güey, eso era antes los peloteros tan al día. Eso era antes, ¿no? Los peloteros tan al día, está equivocado. Y eso está arreglando los peloteros. Lo que significa Lebron James y Michael Jordan para nosotros. Eléonel Messi, Ronaldo y esos tigres por esos lados. Eso fue lo que yo expliqué, lo que son los peloteros aquí en Santo Domingo, ya. Con el uniforme conocemos a los peloteros aquí. No lo conocemos. Bájale un tono. Con el nombre atrás, no lo conocemos. De 1.500 peloteros, ¿cuántos conocemos? Dice que lo vio todo el mundo y lo conoció. Pedro Martínez, Davi Ortiz, que es la pampara de los peloteros. José Reyes. Robinson Canó. Robinson Canó. Pasa algo también. ¿En serio? Que los futbolistas son bien escandalosos y están en muchísimos líos. ¿Quién más? ¿Quién más, doctor? Los peloteros están en tantos líos. ¿Quién más? Juan Mari Chal, que es de nosotros. ¿Eh? Luis Polonia. Manny, Manny. Manny. Manny Vaina. Luis Polonia. Y tres gentes. Pero tú para de que ese sioletor. ¿Quién es ese? Muévalo. ¿Qué de eso es que sioletor? Ese fulano está, pero tiene que ponerle el apellido ahí mismo para saber qué es. Muévalo. Yo te voy a decir algo también. Los peloteros no dan galletas, ni nada. Tienes que dar pescosadas. Te estoy diciendo que no hacen algo. Los futbolistas son súper... Ah, pero tú crees que lo estaban en él. Es candaloso. El de Aibar lo conocen mucho. Sí. Es un pescosado. El de Aibar, eso es una pampara. Su galleta y su vaina. Hay un par de peloteros de Pamparo. No hay 100 peloteros famosos aquí. Hay un grupo, pero no... Oye, me voy más lejos. No llegan a 50 los peloteros que tú lo ves en una plaza y tú decís que ese es fulano. De todos los tiempos. Y hacemos un litado aquí. No, no, no. Estamos de acuerdo. O sea, está fácil. ¿Por qué no hay quién lejos? Creo que menos de ahí. No hay 50. Dije que lo conoce todo el mundo y que ese es fulano. No. Menos de ahí. No existe aquí. Así que suélteme con eso. No me comparen los futbolistas con eso. No, no, no. Los peloteros no bregan con el urbano. No está comparándolo a nivel mundial. No apoyan al artista como lo apoyan los vacabolitos. Los futbolistas apoyan mucho a los artistas de su país. Estos son otros que no. Por eso no voy a ir al play. No voy a ir nunca al maldito play. Oye, Hitorio. Ya, ya. Tú te lo pierdes eso, ¿eh? Gran cosa. Sí, tampoco así. El deporte más aburrido del hemisferio. Mentira. Tampoco así. Porque lo goza el país. Sí, es verdad. Temporada de pelota. Temporada de invierno en República Dominicana. Un típico con un pedazo de madera. Y que... Qué comentario. ¡Wow! Va a seguir. Fórmula 1. Está buscando el problema de la semana. El hecho de que no... Óyeme, de que no apoyen a los urbanos no quiere decir que no son deportados. Fórmula 1. El deporte más competitivo del mundo. Espérate. ¿Quién dijo que no apoyan los poloteros no apoyan? No lo apoyan. Eso es lo que él está diciendo. No apoyan. Por aquí. La cara del expreso. Es otro tema. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es otro tema. Porque esos tigueres batean toditos. Cuando van a entrar a la caja de bateos toditos van con una canción urbana. Yo te voy a decir lo que es apoyo real. Yo te voy a decir. ¿Qué más quieres que te diga? Eso es con ley. Eso es con ley. Eso es con ley. Ey, esos pueblos toditos no escuchan a nosotros. Vámonos con Maluma. Todito, Liriano. Vámonos con Maluma. Dale con Maluma. Vámonos con Maluma. Le cruzan a la mujer a Maluma. Dios mío. Mire, fuera de relajo. Usted que está preparando la lunchera. Pisa trabaja mañana. Maluma tiene que estar grave. Porque la única mujer que ha expuesto. Y la lleva para todos lados. Eso es lo que duele. Mire, ese es el dolor. Eso es lo que duele. Si le pegan cuernos a Maluma. Si le pegan cuernos a Maluma. Ya tú sabes, ¿verdad? David Cobrate. Lo de soccer no tiene nada en su cara que lo tapa. La gorra, ni cachucha, ni nada. Si los peloteros sí. Punto. Hay un buen punto. Excelente. Alias Rodrigo lo conocemos. Punto pa. Para los peloteros. Oye, usted que está preparando la luncherita. Puedo ir mañana a trabajar. Y dejar a su mujer en su casa. A Maluma le pegan cuernos. Ya tú sabes, mi amor. Millonario, cuadrito. Wey, wey, wey. Maluma. Le pegan cuernos a Maluma. No, pero Neymar es Neymar, oíste. Olvídese de Neymar. Como quiera. Como quiera, mano. Si te ponen a medirlo los dos, están al día los dos. ¿Qué queda para uno, ah? Si te ponen a medirlo los dos, lo ponen los dos. Es una vaina. Es preocupante. A Maluma le pegan cuernos, André. Es preocupante el asunto. Maluma, Dios. A Maluma, baby, le pegan cuernos. Dime tú a mí. El baby face. ¿Qué le queda a uno? A un ser humano normal así. Asesinase. ¿Eh? No, no hay por qué. No hay por qué. No, hombre, no. A Maluma. Seguir buscando. Había un privado ahora. Pensando en eso. Sé duro. Pon el internet piloto. Y Maluma trataba. Los gigas son a dos mil dólares. Maluma trataba a Sajeva como una reina en las redes. Y con un tipo como ese que va a tener que escucharlo para el resto de su vida, ¿no? Un tipo que le pegan cuernos y se desapareció. Y que a un Lola ya. Va a tener que escuchar de ese tipo todos los días. ¿Y cuál es el talento de la tipa? ¿Cuál es el talento de la tipa? Ella es DJ. Es una modelo muy famosa. Sí, DJ. Ya tú puedes imaginarte también. Pero DJ es muy famosa. Ella mezcló bien ahí. Me mezcló bien ahí. Me mezcló bien ahí ella. Se dura ella, sí. La cruzada a Maluma. La preocupación más grande yo creo que es esa fama que tiene los brasileños. Es una modelo internacional también. Que son de que salamosos. De que salame indúbica, sí. Y Maluma, tú sabes. Seguro tú sabes. Bueno, señores. Maluma, no la perdones. Deje eso así. Deje eso ganado. Crazy explota con el alfa. Y a Maluma le pegaron cuernos. ¿Qué vaina esta es? El día no termina hasta que usted cierra los ojos y amanece cuando el sol sale. Este es lo Fokker Radio. Claro, qué profundo te fuiste ahí. Qué filósofo. Qué profundidad. Toma menos carne, Sandy. Qué profundidad. El día se acaba cuando abren los ojos. Oye, esa vaina. Gran cosa, Chicho. A lo Fokker Radio Show. A lo Fokker Radio Show. La Escuela Urbana. Por CACU 94.5.